Continúan las buenas noticias para los costarricenses. El Ministerio de los Consumidores, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, logró en el primer cuatrimestre del año una compensación económica para los consumidores en atención a sus denuncias superior a los 233 millones de colones. Gracias a los procesos de resolución alternativa de conflictos y a los fallos de la Comisión Nacional del Consumidor, dicha compensación está asociada a 703 denuncias. Además, se le dio acompañamiento gratuito a más de 10.000 consumidores que nos contactaron por las distintas vías con consultas y preguntas sobre sus derechos. Se capacitó a más de 200 empresas sobre sus obligaciones para con los consumidores y se recibió y tramitó 2.298 denuncias.